Orhan le había dado a Ira el Evangelio. Ali estaba vivo. Eda siguió pasando el rato con Ira. Eda le dijo a Ira, ¿qué clase de persona eres que ni siquiera puedes cuidar de un niño? Nursa, por otro lado, respondió a Eda y protegió a Ira. Orhan continuó dando fuerza a Ira. Orhan dijo, perdí a mucha gente, no puedo perder a Ali. En ese momento, Orhan recibió una llamada telefónica. Orhan también participó en un tiroteo para salvar al niño. Veamos si Orhan puede salvar a Ali. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.